Voy a poner a grabar Les voy a pedir por favor a todos ustedes Para que Perdón por el ruido Vamos a saludar Al señor Youtube Que nos está viendo desde Desde el país de Alojomora Hola señor Youtube Como estas Como andan chicos, bienvenidos A otro miércoles de juegos rancios Con Emonchen Déjenme disfrutar de un teres Nos quedamos acá en la batalla contra el oro crux La semana antepasada La pasada no No pude hacer directos El miércoles Nos salteamos directamente Al día jueves Mira mamá Hoy famoso Hoy Hoy estamos disfrutando de un Muy delicioso tereré de pomelo Natural Con mucho hielo Déjenme tabular esto Un rato Ahí No veo el juego Ahí está Bien Hola señor Chewy ¿Cómo está? No estamos mintiendo De la De la hora De la Hora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Tenés demasiada torta frita en la boca? ¿O qué? No sé si yo le bajé de acá No Está igual Atrás es este Bien Vamos a luchar contra el oro crux Esta es una batalla que me Que me frustró en el último capítulo Todavía no está subido al canal secundario Pero ya lo voy a subir Y Le tuve que bajar la dificultad Lo que ustedes no vieron Es que durante toda la semana pasada Me volví a jugar Todo a Harry Potter En modo Fácil ¿Ok? Uy se me congela la cámara ¿Sabes que está pasando algo con la aplicación de la cámara? Yo uso una aplicación Veo que va como lagueada O con mi celu Puede ser que ya está ahí en las últimas Lo que decía Me tuve que volver a empezar todo Harry Potter Porque Esta batalla me parece Súper injusta Y estamos acá para pasarla bien Y reírnos de lo rancio que son estos juegos Y no para pasarla mal Así que dije ¿Sabes qué? En vez de que la gente me vea frustrado Por un juego que sé que objetivamente Es malo Y que yo decidí entrar Mejor es Bajarle la dificultad ¿La Nico? ¿Cómo estás? Estoy viendo la cámara Que está haciendo cosas raras En todo caso Cambiaremos de aplicación Pero bueno Si sigue así Ok A darle Esperen Hasta que le agarre La mano de nuevo Seguramente Voy a morir varias veces Hasta que le agarre La mano de nuevo Está en modo fácil Quiero que vean un poco El sufrimiento De este servidor Ahora Ron Ahí está No mostraron la escena En la que En la que Harry y Hermione Se chupan la cara Porque es un juego Ok Y a pesar de que las películas maduran El juego tiene que quedar Para todas las edades Que lindo feriado Todo bien ¿Quién hizo esto? No sé Y E-Games Y E-Games Allá las apuradas Feriado de qué Nico? Estoy perdido un poco Hermión Pobrecito Pobrecito Y oí la voz de Hermione Y la tuya Diciendo mi nombre Accioné el desiluminador Y apareció una esfera de luz Me tocó el corazón Esa esfera me trajo hasta aquí ¿Te referís a esta esfera? Supe que todo iría bien Su voz me hizo sentir mejor Como el primer sorbo De una taza de té ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Qué le pones al terror? Por eso tenés esa cara Dale Sigamos la esfera de luz Día de la memoria Por la verdad y la justicia ¡Oh! Es cierto Es verdad Feliz día De la memoria El juego más oscuro de la historia No Es que es exagerado Viste que en las últimas películas Eran como media dark Pero a ver Tampoco así Tampoco a este nivel La pregunta no es si se besaron Si no ¿Cuántas veces? Mientras no estaba Rona Por ahí Uy No sé a qué le estás disparando Eh Hay por ahí rondando por internet Espera Si buscan lo suficiente El video Cuando se hizo Esa escena La escena en la que Harry Y Hermione Se están besando Como era de esperarse Se hizo debajo del agua Así para que tenga ese efecto En el pelo Con la pantalla verde detrás Y parece que están desnudos Lo dijo de perra Qué locurón, ¿no? Lo digo porque A ver No es necesario Que estén desnudos En la escena Aparecen así Pero Calculo que no es necesario Calculo que pueden ponerse Un traje color piel Y ya La split mal Ron no puede morir ¿No? O sea Yo puedo Yo puedo ir corriendo Y ignorar todo Y ya No me sorprendería Me está picando el bicho Oh, arañas Speedrun De Harry Potter Me encanta el vientito Que sale Súper caladura El vientito que sale Como Oh, qué rápido que voy Ayuda a Ron Al llegar a la tienda Sí, le estoy ayudando A ver si el juego me dice ¡Uy, el árbol! Ay, Dios No lo vi Vi la sombra Eh A ver si el juego me dice Me hace perder Porque dejé a Ron Atrás No puedo sacar el El encantamiento con la F Ah, ahí está Para saber dónde ir Otro árbol Seguramente me lo coma Es que no hay forma de esquivar eso Quizás Con algún hechizo para petrificar Sí se puede No hace falta Así que era luchar Increíble Mirá esa velocidad Me pica el bicho Ya me contaste eso ¿Por qué me lo cuenta de nuevo? Mirá Hay tres enemigos, boludo Están Los mortífagos Las arañas Y las cositas que vuelan Ya está No tiene más Con eso es suficiente Ah, bueno Están los zombies estos Pero son Son como medios inmortales Ahí No sé cómo esquivar Esta cosa Ni me interesa Averiguarlo Lo siento Ron Ese ayuda Está súper Sobra Absolutamente Da igual Si lo ayudo o no Soy una máquina Soy una máquina Tiene un 37 metacritic este juego Metacritic 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 es de poner Cien ¿No? Que raro Eso no sé Cien Me refiero para tener una referencia De De que tan malo es O sea O sea que es como Es como tener un 3.7 Nico ¿Qué puntaje tiene Reliquias de la Muerte Parte 2? Ya Hacemos un spoiler Al menos del puntaje ¿Cuánto habrá tardado En hacer la mochila? Uy O sea ¿Cuánto les habrá tomado A los desarrolladores Hacer la mochila de Harry Decís? Viste que gráficamente No están mal los personajes Es como que está desequilibrado Siempre lo digo Tipo Tipo Como lo que pasa con los MMO Aunque ahí se justifica Este es Ron Es parecido porque En los MMO Es típico que ves Como todo el poligonaje En los personajes Pero el escenario Está como descuidado Porque Digamos Es lo que la gente Menos le presta atención Más personalizan su Su PJ Pero no No se fijan mucho El mundo es como en general ¿No? No No viendo detalles Acá pasa medio de lo mismo Pero en un juego lineal O sea que no es por la misma razón Tienen buenos detalles Los personajes Están bien en poligonajes Tienen buenas animaciones Tienen buenas texturas Dentro de todo Pero lo mejor Es que tienen como Tecnologías bastante Hay una pared invisible Boludo Hay una pared invisible Esto no Dejar un lugar así abierto Y ponerte una pared invisible Al menos poner un pastito Cosa que No se justifique Pero que yo diga Ah bueno Me advirtieron con esto Mirá ¿Por qué no puedo saltar acá? Al ¿Quiere que rompa Sí o sí esto? Increíble Salí de ahí Salí de ahí Te dije Vamos La parte 2 Tiene un 43 Empecé Bueno Un poquito más Ponerme voluntad Tal cual No hay ganas No Esta gente Esto pasa Este es lo típico De cuando cobras por adelantado El que tiene que trabajar Cuando cobras por adelantado Pasa esto No le pones voluntad Y al igual que en las primeras partes Todo se pasa Se pasa con un Con un truco Desmayos es el flipendo De esta entrega Realmente no se necesita otra cosa ¿Idiota es un insulto O es un hechizo? Al menos espero que la parte 2 Tenga Valga la pena Ese 43 Que le pusieron Capaz no tenían tiempo Y tenían que estar listos Para la peli Bueno Eso es cierto O sea A ver Acá estamos para reírnos Porque sabemos De que los juegos Como merchandising De películas Generalmente Salen mal Pero suele pasar Generalmente No es que no haya gente Con talento detrás O sea No es que no haya gente Con talento Lo dije bien Sino que no hay tiempo Y ellos simplemente Están haciendo un trabajo Un trabajo Chapucero Que se le dice Está pegando en el brazo Que tenía recién curado Que se rompió todo el brazo Me encanta las pocas ganas De mover la varita Que tenía Harry Comparado con Desde el juego De Harry que venimos Que había que hacer Mira el movimiento Zero of Activision Pero este juego Es de EA Games Nico Es de EA Games Que tampoco queda atrás No es como Que tengan magia Para curar Claro Exactamente Se me cayó la almohada Esta almohada Tiene una forma De usarse Y por eso se me cae Porque no la usa Como debo Así Y así Tanto me costaba Hacer eso Mira este escenario Ya lo pasamos por acá O sea Hay como muchos Cuatro escenarios El paisaje Ni siquiera se parece A donde estaba La casa de Luna Simplemente reciclaron Me encantaría saber En cuanto tiempo hicieron Para el siguiente Bueno Para el siguiente no Porque quizás Lo juguemos hoy Pero La voy a pasar Sin luchar Mirad lo que te hago No Acá agarro velocidad Ah No No me tocó ¿Qué te iba a decir? Uy mirad Hay dos caminos Para el siguiente Juego rancio Para el siguiente Que no sea Harry Potter Me refiero Lo que voy a hacer Es una pequeña Averiguación De Hay el agua De El tiempo de desarrollo Y un poco la historia ¿No? Por encima Los conflictos Que hubo Para que salga así ¿Será que esto me hace subir De nivel o algo Matar Eh Estos tipos No recuerdo como se llaman Era jodido Como que hay varios caminos Ahí pero Estoy Estoy congelando ¿Por qué? ¿Por este? Tus hechizos ahora son más potentes Mirad Ni se mueven Se atoraron todos ahí No Por favor Salen re defectuosos El verdadero copia y pega Absolutamente Y de manera descarada Esto no es un juego gratis Que te viene por ir a mirar la peli Hay que comprarlo Y algo me dice Que estos no son de los juegos Que te salen 30, 40 dólares Más de una licencia Como Harry Potter ¿Sabes cuánta gente? ¿Cuántos padres? Le van a comprar a sus hijos El El juego A ver Espera Estoy un poco perdido Me está haciendo volver No, no ¿Cómo se mata el sauce boxeador? ¿Puedo paralizarlo? A ver A ver que tengo acá Petrificus totalus No funciona esto Es como que me tengo que comer Si o si el golpe Habrá una técnica Para esquivarlos Pero No hay que luchar con nadie Se puede pasar el juego En pacifista ¿Sabes a qué me vas a acordar esto? En el Cine Genesis Había un juego de Barney al Dinosaurio Uy Se me congeló la cámara muy feo Espera Quedé feliz al menos Estoy ahí como Jeje De acuerdo A ver un momento ¿Para qué voy a ver el tema de la cámara? Que está haciendo Está haciendo demasiadas cosas raras últimamente A ver ¿Qué te pasa? ¿Cámara? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se congela ¿Qué le pasa? No Está Está ¿Cómo es? Está conectado siempre Ahí Ahí Ok Compras Las funciones Si le doy cancelar Ok A ver Esperemos un momento Hola Víctor ¿Cómo estás? Ahí debería Quizás Quizás era O sea El celular está Un poquito caliente Pero no No creo que sea eso Sinceramente Esto acá Debería Ya se colgó de nuevo Mira Es raro Che A ver La aplicación ¿Será por la aplicación? Que queda como Mmm Ok Voy a dejar esto encima Ahí Puede que Al minimizarlo La aplicación No reciba Como todos los recursos De Windows Y ahí se cuelga Tiene que estar Como que le saca prioridad Windows Creo que esto no me pasa Cuando Estoy jugando algo En pantalla sin bordes Pero no puedo jugar Harry Potter así Debería darle más prioridad A la aplicación Creo que puedo hacerlo Con esto Perdón Ya estoy con ustedes Valores de recursos Memoria Disco Mmm 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 No Es cierto El juego Tengo que tabularlo Para poder hacer cosas Por eso La aplicación No ocupa Nada de De la PC La verdad Pero Eh Parece que Windows Le pone tan poco prioridad Cuando Cuando Harry Potter Está en el Es que es un Es una especie de Afán de protagonismo Por parte de Harry Potter No recuerdo No recuerdo Cómo se hacía rápido Pero bueno Veo una forma De darle Como más prioridad Maldición Uh Blue Luchazo Bin Bienvenidos A todos Perdón que Estén viendo Mi escritorio Estamos jugando Harry Potter Y Estamos terminando Harry Potter Y las reliquias De la muerte Parte 1 Tengo ganas de Continuar directamente con la parte 2 Después de esto en el mismo directo El tema es que mi cámara se congela ¿Cómo andan? Ferrer, ¿cómo estás? Hola Blue, ¿cómo andamos? La Lizard Llegaron los vikingos, oh my god Quiero ver esas barbas Ferrer, gracias por el follow Mil, mil gracias Bien, crucemos los dedos Para que no se cuelgue la cámara Ahí te va Pongo el juego y la cámara muere Cosas de Harry Potter, mirá, al toque Al toque, guacho Hola Nachi, ¿cómo estás? Pero muere, pero muere mal Ahí está Voy a jugarlo hace un tiempo, pero Uy A ver cuánto dura Necesito No Este, cofringo Tú no sé hasta dónde se inventaron los poderes Los poderes Los hechizos ¿Qué juegan? Estamos en Harry Potter, Relicas de la Muerte, parte 1 Nos hemos pasado No sé desde cuándo empezamos a jugar los Harry Potter Pero en este canal tenemos los miércoles un bloque informativo Tenemos un bloque de juegos rancios Y como generalmente los juegos que son Básicamente merchandising de películas De películas famosas Suelen ser malos Dijimos ¿Por qué no pasarnos todos los Harry Potters? A ver qué Qué opinión nos merece Me estoy llevando ciertas sorpresas Porque en mi infancia solamente jugué en la Piedra Filosofal Y claro, lo recuerdo con cariño Porque era chico y era lo que había, ¿no? Éramos tan pobres Pero lo cierto es que Harry Potter Tiene en un 40% juegos bastante decentes Y el otro 60% Y especialmente eso incluye los últimos Son demasiado malos Pero para eso venimos los miércoles a sufrir Relicas de la Muerte tiene un mejor puntaje En Metacritic según me dijeron recién Así que en cuanto terminemos este Vamos directamente por el otro A ver qué nos espera Y ya terminaríamos la saga ahí Y luego quedaría Quedaría a ver con qué Este me va a pegar ¡Ah! Y mira Quedaría a ver con qué otro juego rancio Lo reemplazamos para la semana que viene Me han propuesto un juego de Wall-E Que parece que está bastante bien Para hacer otra vez merchandising de película Voy a mirarlo un poco Pero lo cierto es que quiero pasarla mal Los miércoles vengo a pasarla mal Porque mi vida es tan feliz ¡Ja, ja, ja! Que necesito una dosis de amargura ¿Desde cuándo hay tantos sauces boxeadores? ¿Esto es parte del lore? ¿Es canon? Bueno Lo que tengo ganas es de King Kong El de King Kong Salió En PC Porque yo recuerdo que estaba solo para consolas Buen día señor Ya que sale la peli Versus Voxila Nacho ¿Vos viste la de La La segunda Después de la de Peter Jackson Salió otra King Kong Que era como El rey de los monstruos Algo así ¿Llegaste a ver esa? La de Jack Black Es la de La que dirigió Peter Jackson Esa está muy buena En algunas partes los efectos son medio amé Pero en general Está Muy bien Después de ella se salió otra Que es como una especie de historia alternativa Y esa en teoría es donde Termina Spoiler De que De que se enfrenta De que se iba a enfrentar a Voxila Vienen los cuentos de Videl Elbardo El libro que me dejó Dumbledore A ver si mal no recuerdo Habla de tres hermanos a los que la muerte concibió deseos Nada La muerte de la película está mejor El hermano mayor pidió la varita más poderosa que existiera Que pelea con dinosaurios A ver Nacho En todas las de King Kong Desde el 33 pelea con dinosaurios Entendés Como que Es medio redundante La de King Kong En la que el tipo era La que el personaje era un gorila Andovalo Karis ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Cómo te trata la vida? La vida El hermano mayor 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 Un mago con el que mantenía una disputa Ah El fórico Alardeó de su varita y de ser invencible Pero esa noche Otro mago lo metió en un dormía Y le robó la varita La varita de Sao Ko La Piedra de la Resurrección Todo en orden En una materia de la facultad Así que a volver a estudiar Volveré a estudiar Espera ¿Es algo bueno o malo? No entendí, perdón Porque pusiste en Admitieron En una materia de la facultad Hola Piana, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratas a barba? Me admitieron ¡Oh! Eso es bueno Listo Gracias Diana Cuando termines directo Te mando un mensaje Tengo una consulta Dale Mándalo Mándalo por privado En todo caso Y luego yo lo veo ¿Estoy torcido yo? ¿O torcido el mundo? No quiero que se vea Mi ventilador sin... Ah Me permite juntar puntitos Para el doctorado Qué bueno Entonces Me alegro ¿Presencial? ¿Así? ¿Clases normales? ¿Horarios normales? ¿O por una cuestión de cuarentena Cambia la cosa? Te voy a capitular ¿Sabes cuánto...? Lo peor que me pasó En realidad fue con el pie Todo por Zoom Ah, perfecto Buenísimo Supongo yo No sé Más comodidad Ahí fuera hay gente Ahí fuera hay gente Wow, las texturas repetidas Del suelo me encantan Me encanta Como sacan las varitas Como si fueran armas Es el equivalente Bueno Hay que hacer con desmayos Desmayos Ron está muy tirado ahí No sé si... No veo a nadie No sé a quién dispara Todos son Severus Snape Es como un modelo De Severus Snape En distintas edades Fase 2 Ah, qué cara dura esto Así que son oleadas Y te lo dice Esto es parte del libro Me imagino a J.K. Rowling Escribiendo Y de repente Vinieron 3 oleadas De enemigos genéricos Y Harry los atacó Con el único poder Que funcionaba Desmayos Best seller Ponele voluntad Ponele voluntad J.K. Rowling Ay, re culpada la tipa Qué mal que escribe esta tipa Tanto lío Por Harry Potter Al final Esto te lo escribo yo Mira Dame una semana Ahí ¿Sabes cómo te arreglo El libro? Le pongo Le pongo Robochis Viajes espaciales No, desastre Hacemos Au ¿Qué pasa? Ese mueble me ataca Me ataca el mueble Toma, maldito mueble Mueble Déjame en paz Está del lado del mal Es el Volder mueble Ay, malísimo Malísimo Perdón, perdón Si el juego es malo Mis chistes son malos Van a la par Mis chistes lo escribió J.K. Rowling Ah, repesó Me estoy retajando Mira el escudo que tengo Escude Ah, no Hay un Volder Acá Un coso de estos Una lojomora Nunca se me sale el nombre Es un Dementor Si quieren venir Que vengan Vale, yo le tanqueo Y vos le tiras Y ya Y ya Muy tarde Exactamente ¿Qué? ¿Por qué explotaba la casa? ¿Por qué explotaba la casa? No recuerdo esa parte Están más duros Están más duros Me pregunto ¿Dónde está la policía? Ahí La policía La policía mágica La policía Mira esto Mira esto Alta bomba Se me estoy regalando Me está rayito ¿Qué es esto? Warframe Mago Spline ¡Au! ¡Boludo! Me están dando A ver ¡Ah! Y era por atrás Mira Me dieron por atrás Explotó por un cuerno De una criatura mágica Explosiva Literal ¿En serio? ¡Para! ¿Es una explicación ¿En serio o qué? El cuerno de... ¡Ah! ¡Es en serio! Como es tan random El mundo de la magia ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Es que si me lo decías En joda Me tenía que reír Porque Hasta como chiste Está bueno Entonces Es una criatura mágica Que su cuerno explota Toda esa parte De la fauna Del mundo de Harry Potter Tendré que recordarla Cuando juegue Hogwarts Legacy Creo yo Según como yo Tengo en mi mente Que va a ser el juego Por ahí nada que ver ¿Viste? Y termina siendo Alto fracaso A la mierda No dejan de spawnear Bueno Ese respawn Amigo Si fuera un PvP Ese tipo Se estaría quejando ¿Cómo puede ser Que me respondieran Al lado del enemigo? Mirá Qué cara dura Estaría muy disgustado Por haber pagado El juego La verdad que sí Son demasiado Así como está vestido Como un Jedi Malo ¿Jobar qué? ¿Algún tipo De proyecto Abandonado? Ya me suena Que sí Nacho Sinceramente Tejnoir ¿Cómo estás? Tanto tiempo Hoy es el día Que viene la gente Que La gente De hace mucho tiempo Al canal ¿Cómo estás? Es una criatura Kamikaze Quizás solo hay que avanzar Lo cual no me sorprendería Porque el juego Se trata de eso De avanzar Ignorando Quizás no dejan De salir Como los Granor Digo Mira que se pega Hermione De vez en cuando Au Déjenme en paz Guarda Hermione Cubrite Mejor así Está disparando Al Voldemort Este Al 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 Voldemort Me sale Al Cozote Que flota Y no es la idea No le va a matar Así Eh Resiste mis patronos Pero Ahí está Al punto De tanqueárselos No van a dejar De salir Estaba Ocupado Con la escuela Las guías Estaba jugando Metro Uy Todo en bajo Por mi lado Que bueno Está muy bien Que tal el juego Impedimenta Mejor este Ahí Mejorre Estoy buscando El 8 Por fringo Ok El 9 Nada Los inventores Son como El espectro De Zeva Gold Oh Bueno Si para De haber oleadas Pero Ahí se toma Su tiempo Mira un poco Esto Por acá No puedo pasar ¿Te parece? Ah Ok Hay un pequeño bug Ahí que me lo permitió Así que Es como Fallow Pero en Rusia Y si en los bugs Y más lineal ¿Te interesa El Exodus? Siempre reciclan Esto Si hacen un nivel Que sea más o menos Nuevo Te lo hacen ir Mínimo dos veces Porque ya hicieron El trabajo Y quieren que Lo Que lo uses Lo más que pueda Epiléptica La cámara Epiléptica La cámara Voy a ponerme Esto Alan Wake La música La música Epica Dice Que esto Tiene que ser Difícil No Para Mirá Boludo Por la retaguardia Ayuda Ron Mis dispositivos Actuales No dan todavía Ah Ok 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 Claro Estás jugando Una laptop Me dijiste Entiendo Un cofre Un cofre Un cofre Decí que no tengo Barras de vida De ellos De ellos O sea Que no tengo Que estar Cuidándolos Mirá esto Mirá un poco Esto Mirá el agua Este no cobró El tipo Que le tocaba Hacer el agua Y ese tronco No cobró Mirá El contacto Entre el agua Y la tierra Hola Nati ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Ya está el trabajo Jefe Y el tipo Mira Le dice Mirá Una de dos O nos das gratis Y volás de acá O te metemos preso Es horrible Atele horrible Es tan real Que me dan ganas De beberla Es un polígono Es un polígono Transparente Y el juego No es viejo De la época De que se yo De GTA De GTA 4 Core i3 Cuarta generación 4 de RAM No sé Que DDR es Disco Windows 10 Te faltaría Una gráfica Una gráfica Y 8 de RAM Y ya estarías Como para Meterle juegos Lo importante Es la gráfica Pero Ahí está También es lo más caro De eso ¿Por acá? ¿Por acá? Pero ¿Acá qué hay? Nada Mirá las texturas Mirá las texturas repetidas Súper chiquititas Repetidas Una detrás de otra Guau ¿Viste por ahí? ¿Viste por ahí? Que la gráfica Mejor Complementa Al i3 Es la 750T No puedo poner El más potente Porque ya saben Cuello de botella Bueno Pero En el caso De que tengas El dinero Tampoco te limites A comprar Una gráfica Que esté acorde A tu máquina De ahora Pondría que tengas Plata para Comprarte Una mejor gráfica Comprala Que la gráfica No te va a dar El 100% De lo que podría Por tu máquina Pero ya es La cosa más cara Ahí solventada Ya es tuya Luego de a poco Vas cambiando Al resto Ay boluda Me asustaste Somos una torreta Ay boludo Ustedes son tan feos Como ellos Así Avancemos Y ya Avancemos Si nos quedamos Nos atacan Son oleadas Infinitas Aparentemente ¿Qué ha pasado? Ese adorno Sabía que me sonaba De algo Era un cuerno De rumper Material comercial De clase B Son muy inestables Como Xenophilius ¿Queda alguien En quien confiar? No es culpa suya Se llevaron a Luna Y al menos Ya sabemos Que busca Quien vosotros Sabéis Las reliquias De la muerte Hay que irse De aquí Vendrán a buscarnos Hola ¿Qué hacemos? Ese grito Ese grito Ese grito El equivalente Al menos No estoy solo No estoy así Y ya ¡Paparta! Venga 中 Si tuviera una barra de vida al menos el tipo Sabría si le estoy dando Estoy haciendo el efecto o no Mira Ni siquiera tiene como una animación Estándar de Oh me duele No se si está funcionando Mi truco contra él Estoy acá moviendo el palito Pero no Ven a ver Ya A darle ¿No? Una patada Harry en la cara Pizaré la cabeza y terminó el problema Bueno puedo leer el chat mientras Hay varias cosas a tener en cuenta también O sea tendría que poner el procesador en la generación más actual Pero la tarjeta madre de Lenovo No es cierto Si te conseguís un i7 Cuarta o quinta generación usado Yo no compraría hardware usado Pero es como que los procesadores Dentro de los hardware usados Los procesadores son los más resistentes Si te venden algo que está funcionando Es que está funcionando No es como que se yo la RAM Que por ahí tiene una Un problema En una celda Y hasta que alguna aplicación no use esa celda No salta el problema O los discos que pueden estar lentos Pero funcionando Y en realidad tienen sectores dañados O placas que se sobrecalientan Así que Si te podés conseguir un i7 Quinta generación Y Una plaquita decente Te vienes y habrá Deftrin Y habrá el octavo aniversario Del lanzamiento de la UD-30 Sale ya la UD-30 La fecha de Warfare para Xbox Me pagaron por hacer esta Oh vaya Felicidad A ver que puedo Que tengo planes de hacer No modificaciones Si Vas a tirar para algo Te digo para los últimos juegos Ay perdón Germán No te digo para los últimos juegos Pero Tampoco va a ser una máquina mala Si Ya se ve la actualización 30 Tan pronto Si que estuvieron trabajando O sea es que le voy a romper Todo Con el fundo Perlear Moving Guardian Con Fringo Voy a dar con esto Porque si no muere con esto Ya algo estoy haciendo mal Ustedes maten a los NPC Uff Vale Me tira a mi pero bueno Increíble Increíble Se me fue Eso fue un desperdicio Quizás solo hay que huir Y ya Voy a intentarlo Desmayos Y a huir Permiso Si Aparentemente ¿Quién lo diría? No hay que luchar ¿Quién lo que sacó Esta y esa bolita Es magia muy poderosa Diría Dumbledore Ah este es él Él me va a seguir Hasta los confines del mundo Ok Au Entiendo Yo Huyo que te huyo Acá hay pociones Es como un nivel En el que Hace de stalker Nos persigue Au Ves Y que hay No voy a luchar No voy a luchar Pero estoy yendo para el lado contrario Me estoy encerrando Acá Alto Vietnam Súper Vietnam El asunto Tengo que ir ahí Al centro No sé si Hermione Y el otro Me van a seguir Hasta acá No se quedaron luchando Pero yo estoy Donde debo Ahí está ella Ah Mirá Acá está el Leonidas Este Este tipo También es un Personaje principal A la mía Confundo No funciona con él Ayuda Dumbledore Ah Está muerto Cierto Me acordé La cosa esta Me dice Que yo tengo que estar Acá Acá tengo que estar Este es mi destino En posadas Era el Fiat Y el Prototype Porque solo en posadas Ah Que duro Chau Algo estoy haciendo mal Estoy seguro Quizás Tengo que matar Solamente A los NPC Y llegado A cierta cantidad De NPC Se Me da como Finalizado Sí Muy mal Está muy mal Explicado Realmente Dale Nos vemos Gracias por pasarte Ah Es verdad Le deforma la cara Harry ¿Están en la lista? Estos nombres No vienen Qué feo es este ¿Te has caído En unas ortigas? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y por qué mentís Sobre quiénes sois? Cambio de planes Adiós Adiós No sería Déjenos ir Y ya Déjenos irnos No está mal Pero suena raro Wow Ya estamos en el final Porque acá nos salva a Dobby Spoiler Y ya está Hermión Suena a camión ¿Cómo podemos dejar a Hermión Sola con ellos? Bellatrix está allá arriba Hola Harry Luna ¿Estás bien? ¿Qué? Sí Esto es un embrujo Punzante ¿Qué? ¿Cazulu? ¿Cómo estás? ¿De qué me perdí? Destruimos un oro Crux Tuvimos una lucha Innecesaria Contra muchos Mortífagos Que no dejaban De salir Nos agarraron Y ahora estamos Encerrados Camina Con todo el shock Dobby como Eh Religa Quiero Que emoción Esa animación Muy de De rapero Es re cualquiera ¿Dónde está? Ah Hermión Hermión Está super roto Dobby O sea Que camine como quiera Porque está muy roto Me spawneó gente En la cara Ah ¿Viste eso? Me agarró loco Ah Otra vez Uh Alto luteo De cosas Acá A ver La experiencia Me dice Que no van a dejar De salir Así que mejor Me voy Permiso Dios Estoy super perdido Ah Por acá Esto no tiene salida Ok Confuso ¿Cuándo es un rework Para Dobby? ¿Que lo buffeen? ¿Decís? ¿Por qué le hace falta? Para arriba Creo que Has creído Le has gustado ¿A quién? ¿Qué tal Si te entregamos a él? No Por favor Pero ¿A aquel duende No sé por qué Está del lado De los Esta lucha Acá Contra todos Es tan raro No había luchado Creo que no Ah La mierda Eso fue culpa mía Acá pierdo Y es culpa mía Tiré la bomba Ahí En el poste Pero la bomba Está bueno Ay no Dios mío Maten a la bruja Esta Primero Ahí está Es como ver a mi caca Es como ver a mi caca hablando A una bruja ¿Cómo te atreves A desafiar a tus amos? No Saludos al señor Tenebroso Dobby no tiene amos Es un elfo libre Apuesto que no van a mostrar El puñal En el estómago De Dobby Porque es un juego Family friendly Dobby Duh ¿Dónde está el puñal? ¿Dónde está el puñal? Spoiler No le curan Lo he dado Es feo No es de noche Dobby Estás muy mal Lo tiene dentro A la mía Le atravesó muy fuerte Y veréis ¿Cómo estás? En la película Todavía no entendí ¿Por qué carajo Germayoni no hizo nada? O sea ¿Cómo ella sabía Que era incurable Lo de Dobby? Porque Cuando salió Ron del portal Ese que tenía El brazo hecho mierda Que en el juego No mostraron el brazo Así Era como que Ay me duele el hombro Y ya está Pero en la película Era como que tenía El brazo muy retorcido Y el tipo Al punto que No podía ni sufrir De tanto que sufría Es como Menos por menos más Y No sé por qué dije eso Y cuando le pasó Esto a Dobby Eh Harry le dice a ella Que haga algo Que Que es la que más sabe Y ya está No sé qué hacer Y no hizo nada Porque el destello Que hacen Puede ser letal Con heridas Esa es tu Esa es tu explicación Bueno Menos 5 puntos Para Gryffindor Por culpa de MacGyver Bueno Terminamos Harry Potter Eh Harry Potter Y el coso este ¿Cómo se llaman? Las reliquias de la muerte Parte 1 Pero No se espera La parte 2 Voy a cortar la grabación Acá pero no el directo Adiós YouTube Te quiero mucho Que la fuerza te acompañe Ahí Digan chau a YouTube A pesar de que De que nos quedamos ¿Sí? Porque vamos a jugar La otra parte Te quiero mucho